Yo invito simplemente a los ciudadanos argentinos a revisar en los últimos seis, siete, seis años de kirchnerismo, en los últimos seis años, cada vez que hubo leyes a favor de la concentración de medios, quienes las operaban, como el señor Bárbaro, y quienes las votaban a favor, como las personas del bloque del Frente para la Victoria, y quienes han votado sistemáticamente en contra de todo esto, sistemáticamente, la doctora Carrió, el ARI y la gente de la coalición cívica. Pero a veces uno tiene ciertas casualidades, porque yo me traje esto como borrador, porque me anoto algunas ideas. Del otro lado, justo de casualidad tenía la lista de una serie de personas, para aclarar el 13% que le sacaron a los jubilados, ¿no? Chacho Álvarez, Nilda Garré, Darío Alessandro, Diana Conti, Juan Manuela Valmedina, Eduardo Sigal, María José Libubertino, Luis de Lía, Débora Giorgi, Gustavo López, Adriana Puyros. Es una linda... Elisa Carrió votó en contra, votó en contra... Elisa Carrió pagó yéndose... Elisa Carrió componía... Yo te dejé hablar hace media hora que estás hablando. Hace media hora que estás hablando. ¿Puedo contestarte? Hace media hora no. Elisa Carrió pagó yéndose de su partido, la Unión Cívica Radical, por votar en contra de los superpoderes de Cavallo. Mientras ustedes siguen votando superpoderes en el medio de la catástrofe que ha causado un gobierno que teniendo mayoría en ambas cámaras ha gobernado durante seis años haciendo el verso de la distribución de la riqueza con superpoderes, con decretos de necesidad de urgencia, con DNU y con facultades delegadas. Seis años de eso y estamos en un escenario social que es el del 2001. Pero, Fernando, ¿a vos te parece que cuatro millones de trabajadores en seis años es un verso de la distribución de la riqueza? ¿A vos te parece que tener... Ahora te voy a informar Montenegro de los niveles de pobreza que hay porque parece que ustedes no lo ven. Viven en otro país, cabandía. Viven en otro país. Me decías que yo no te dejaba hablar. Un millón ochocientos mil nuevos jubilados, ¿te parece que es un verso de la distribución de la riqueza? Más de mil quinientos acuerdos salariales sentando la patronal, sentaron los trabajadores, sentaron el Estado como intermediador. ¿Te parece que eso no es chamuyo de distribución de la riqueza? Es muy sencillo. Cualquiera que haga... La gente sabe, digo. Yo sé que vos estás acostumbrado a tirar títulos. ¿Puedo contestar? Pero los títulos no es la realidad. Y la gente sabe, la gente sabe. Por eso el 70% votó en contra de este gobierno. La gente sabe. Sí, a ustedes no les fue muy bien. ¿Puedo terminar? No, no fue muy bien. No fue muy bien. El acuerdo cívico y social es la primera fuerza de la oposición. Estamos muy contentos de la enorme derrota que ha tenido el kirchnerismo después de seis años de versear con la distribución de la riqueza. Y la única distribución de la... No, no fue bien en algunos distritos. ¿Me dejás terminar? ¿Me puedo terminar? ¿Puedo terminar? En los nacionales tuvimos un puntito arriba de ustedes y del resto de las fuerzas políticas. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Cómo no? La única distribución de la riqueza ha sido a favor de la declaración jurada de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Los niveles de pobreza y de indigencia hoy en la Argentina lo sabe todo el mundo. Están en todas las estadísticas. Después te lo va a explicar Montenegro. Bueno, estamos arriba del 35% en los niveles de pobreza, estamos llegando al 15% en los niveles de indigencia. La diferencia entre el 10% más rico y el más pobre es más del 28 a 1 cuando en el 2001 era del 27 a 1. El escenario argentino se parece mucho... Déjame terminar esta idea. Se parece muchísimo al 2001 en pobreza, en indigencia, en desigualdad, en un gobierno desprestigiado y en la fuga de capitales. La gran diferencia es que la oposición ahora está donde tiene que estar. Está en el Parlamento tratando de defender los intereses de los argentinos. No está haciendo puebladas ni saqueos de supermercados. Esa es la gran diferencia. Perdóname. No, déjame. Me parece que quedó claro la posición de los dos respecto al gobierno y la oposición y esto. Y me parece que fue oportuno. De hecho, me gusta este programa por eso, porque vamos a los índices de pobreza dentro de un ratito y también porque discutimos esto. Lo que no me queda claro es lo siguiente. Vos, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que el mismo que es el dueño del fútbol sea el que se lo venda al abonado? Ya entendí tu posición sobre el gobierno y cómo denuncias la actitud del gobierno respecto a la concentración de medios. No, ni siquiera pongo en discusiones ahora, sobre la cuestión que esta noche estamos discutiendo. ¿Te parece bien que se haya terminado con eso? ¿Te parece una actitud monopólica o, bueno, priorizas tu crítica hacia el gobierno y de algún modo no entiendo tu posición en ese punto? A mí claro me parece que seguimos en un país lleno de monopolios. ¿Pero sobre eso? ¿Qué opinás? ¿Sobre la cuestión del fútbol y qué opinás? Sobre la cuestión del fútbol, la primera cosa que yo opino es que no tiene que ir un solo peso, un solo peso de los argentinos al fútbol. Y cuando hablan de inversiones, tienen que explicar, porque con el mismo verso de las inversiones y de la aerolínea de bandera, resulta que en un país destruido socialmente, con una sanidad y una educación destruidas completamente, con graves situaciones sociales, estamos gastando 10 millones de pesos por día en aerolíneas argentinas con el verso de la línea de bandera. Mientras aerolíneas... Déjame terminar. Aerolíneas todavía de Marsans. No, 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 déjame terminar. Déjame terminar. Aerolíneas todavía de Marsans. No, 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 déjame un minuto. El propietario es Marsans. ¿Sabés qué pasa? Yo te dejo terminar si vos me contestás a lo que yo te pregunté. Yo no termino de entender si, en este punto, más allá de que comparto con vos muchas de las cosas que decís, si en este punto estás de acuerdo con que el mismo que distribuye y le vende a los obreros el fútbol, sea el mismo que lo genera. Yo entendí que sos crítico del gobierno y que no gastarías un peso. O sea, ¿no te parece tan grave la cuestión de la concentración ni la cuestión del fútbol hoy? Sí que me parece. No, no, pero para cerrar el punto que estoy discutiendo. Sí, sí, no, yo desde luego que no estoy de acuerdo y desde luego que nosotros vamos a seguir con políticas antimonopólicas como hemos tenido, hemos sido nosotros los que hemos votado. ¿Quién le dio a Clarín la fusión entre cablevisión y multicanal? ¿La coalición cívica, Carrión o el gobierno? No, 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 está claro. Pero eso te pregunto sobre este punto que no hay nada. Vamos a seguir con esto como con todo. Se tienen que acabar los monopolios. Se tienen que acabar también los monopolios en el sector de la telefonía, pero faltaba más, desde luego. Ahora, lo que no tenemos que pasar es de un monopolio privado a un monopolio estatal guiado por el gobierno, los anivios del gobierno, porque acá lo que se viene es Cristóbal López con el PRODE. Esto es lo que viene atrás de este negocio, que hablan como si estuviera, no sé, el comandante Grondona bajando de Sierra Maestra con la barba a democratizar el fútbol. Atrás de esto, atrás del comandante Grondona, viene en la fila el Che Cristóbal López a quedarse con el PRODE. Así que nosotros no nos vamos a comer el amague y nosotros no vamos a permitirlo en la medida que podamos. Fernando, Juan quiere contestar Julio también, pero déjame que te haga una pregunta más, porque me parece que te das tu idea que es interesante, que es la comparación con Aerolíneas, ¿no? Hay como un debate en torno a lo del fútbol y tiene que ver con, ¿es otra Aerolínea que haga más pérdida o por la propia circunstancia, lo que es el fútbol de la Argentina, por el mercado que mueve, por la guita que mueve, es distinto, es más una inversión. Digo, Aerolínea no la quiso comprar nadie, el fútbol lo quiere comprar, me consta, un montón de grupos. ¿Alcanza esa diferencia o para vos no? ¿O es otra Aerolínea? Yo creo que el gobierno sistemáticamente, este es un gobierno que ha gastado todas las palabras. Ha gastado la palabra centro-izquierda, ha gastado la palabra distribución del ingreso, ha gastado la palabra progresismo, usa todas esas palabras para siempre lo mismo. Hacer negocios y hacer negocios sucios. Pasan de una corporación de la que eran aliadas a otra corporación y se alían con un muchacho como Grondona. La verdad que esto, a mí me asombra, los presidentes del club de fútbol tienen la caradurez de decir que el problema del fútbol es que no tienen recursos, pero hay que, a mí que me lo den a mí, ser presidente, pero que me lo den a mí, que me lo den a mí privadamente, yo me hago cargo. Tienen, mercado cautivo. Mercado. Ahí te contesta. No, yo se lo doy que vaya a mi club. Ahí tenés Colón para mí. La verdad que habla con tanta lidiandad. Tiene, tiene. Por nada, un minuto. ¿Cómo, señor? No, yo se lo doy que vaya a mi club. Bueno, con mucho gusto. Habla con tanta lidiandad que... Yo soy licenciado en alto rendimiento deportivo, así que en ti trabajé 20 años en el caso. El fútbol, el fútbol... No debe conocer un centímetro lo que es gobernar un club de fútbol en la Argentina. Mire, para que usted sepa, yo trabajé 25 años en el deporte amateur, y conozco bien los esfuerzos que se hacen en todos los clubes amateur. Ahora, no me venga con el tema de los recursos, porque el club de fútbol, dejáme decir esto, un club de fútbol tiene, un club de fútbol tiene. Mercado cautivo, porque vos le pones a 11 chabones cualquiera la camiseta de boca y la hinchada va igual. Mercado cautivo. Por eso no es aerolínea. Tiene los gas, tiene los gas. Ven, te vende la camiseta, te vende las entradas, te vende la televisión. ¿Quién les permitió hacer el negocio a Grondona? Los presidentes de los clubes de fútbol, que ahora se vienen a quejar. ¿Quién les permitió el negocio a Grondona? ¿Quién lo eligió a Grondona? ¿Quién lo tiene hace 30 años? Encima vienen a hablar ahora de que necesita más recursos, que el problema es que no tiene recursos. Y no te alcanza la... Pero este país es un escándalo. Ahora voy a jugar la julia. Perdóname, Fernando. Ese es el país que tenemos. Ahí vamos. No te alcanza la idea que hoy tiró el presidente de Colón cuando decía... Es muy difícil en la Argentina, con la pasión de la gente administrar como un suizo. Te ves la gente pidiendo... Y si uno vota 30 años a Grondona, sí, es difícil. Me parece que no es muy suizo a Grondona. Vamos a empezar la respuesta. Juan. No, yo escuchaba a Iglesias. La verdad que a nosotros nos acusaban de crispación. ¿Se acuerdan? Me parece que está un poquito... Algunas opiniones desubicadas. Estos títulos yo creo que ya no sirven. Yo creo que hay que preguntar a la gente, Gerardo, a ver si está de acuerdo con que vea fútbol gratis. O que vea la tribuna, mientras el relator de TIC u otros le relataban el partido. Me parece que acusar ahora, levantar las banderas y desiguritar contra el déficit de aerolíneas. Primero que no hay ninguna aerolínea de bandera, ninguna empresa aerocomercial en el mundo que no tenga pérdidas. En el año 2008, los Estados Unidos destinó... El gobierno de los Estados Unidos tiene 15.000 millones de dólares para subsidios y solventar a las distintas de aerolíneas. La gran iglesia, hay fila para contestarle. Segundo, lo que digo, está en contra... Yo le digo para que pase el informe para arriba, Iglesias. Porque Clarín todas las mañanas pone sus diarios. Todas las mañanas Clarín pone sus diarios. Trabajamos de otra manera en forma política. Bueno, no me insultes. Dejá a los dones. No, no. Porque yo no paso informes. Bueno, pero acá están. Clarín todas las mañanas ponen sus diarios en aerolíneas. Y los manda a todos los destinos del país. Y se están quejando de que hay destinos que no son rentables. Los enfermos terminales tienen que tomar un avión para ir. La actividad comercial tiene que tomar un avión de aerolíneas para ir a otro lado. ¿Quedó claro tu punto? ¿Quiere contestar también en esa mesa? Arrancaba. Yo creo que quería responderle, Iglesias. No, me parece que cada vez que tenemos un tema, tiramos la...